Se imagina ver un cocodrilo o una serpiente mecánica. Eso se vivió en el Soave y a la Juela gracias a la iniciativa de unos 20 estudiantes que se inspiraron en el caso del maltrato de un oso hormiguero. Es gratificante ver que estudiantes le llamaron la atención el caso del oso hormiguero que sufrió 10 machetazos y tomaron la iniciativa de implementar la tecnología pero a la vez implementar sus ideas. También es muy importante que la escuela pública de Costa Rica se desarrolle y por eso Rescata Animal Soave apoya estos proyectos debido a que más económico apoya la inteligencia de estos jóvenes que estamos seguros que van a desarrollar un muy buen futuro. El programa fue inspirado por el Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar Dengo para que los niños de la Escuela República de Colombia de Naranjo crearan a los animales robóticos. Este proyecto nace como iniciativa del Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar Dengo. Lo ha promovido en algunas escuelas y colegios a nivel nacional. Esta es una nueva propuesta de introducir nuevas tecnologías a los centros educativos. En este caso hemos luchado por llevar esta propuesta a los estudiantes, una propuesta tecnológica, una nueva herramienta de que los niños puedan construir robots y hacerlos en concreto. Yo hice un tren que le da la vuelta al parque y también para que facilite el traslado a los descapacitados. Las personas que asistieron al Soave pudieron disfrutar de la tecnología combinado con el refugio de cientos de especies en peligro de extinción.